La memoria. A fin de poder comprender claramente cuál es la causa de la mala memoria, debemos examinar el proceso mental que construye lo que llamamos memoria. Aunque en muchos libros psicológicos se habla de la memoria como de una facultad mental, no existe realmente una facultad a la que se le pueda dar este nombre. La persistencia de una imagen mental no es debida a facultad especial alguna, sino que pertenece a la cualidad general de la mente. Una mente débil es débil en persistencia como en todo lo demás y lo mismo que una substancia demasiado fluida no retiene la forma del molde en el que se le haya vertido, así pierde la forma que ha asumido. Cuando el cuerpo mental está poco organizado, cuando es un mero agregado de moléculas de materia mental, una masa a manera de nube sin mucha coherencia, la memoria será ciertamente débil. Pero esta debilidad es general, no especial. Es común a toda la mente y es debida a su estado inferior de evolución. A medida que el cuerpo mental se organiza y funcionan en él los poderes de Shiva, vemos, sin embargo, a menudo, lo que se llama una mala memoria. Pero si observamos esta mala memoria, veremos que no es deficiente en todos los aspectos, sino que hay algunas cosas que se recuerdan bien y que la mente retiene sin esfuerzo. Si luego examinamos estas cosas que se recuerdan, veremos que son aquellas que atraen con fuerza a la mente, que las cosas que gustan mucho no se olvidan. He conocido a una mujer que se quejaba de mala memoria respecto de asuntos de estudio, al paso que observé en ella una memoria muy retentiva acerca de detalles de un vestido que admiraba. A su cuerpo mental no le faltaba el poder retentivo y suficiente y cuando observaba cuidadosa y atentamente y producía una imagen mental clara, éste tenía prolongada vida. En esto tenemos la clave de la mala memoria. Es debido a falta de atención, a falta de observación exacta y por tanto a un pensamiento confuso. El pensamiento confuso es la impresión borrosa causada por la observación descuidada y la falta de atención, al paso que el pensamiento claro es la impresión bien marcada debido a la atención concentrada y a la observación cuidadosa y exacta. No recordamos las cosas a las que prestamos poca atención pero recordamos bien las cosas que nos interesan mucho. ¿Cómo debe pues tratarse una mala memoria? Primeramente debe observarse las cosas respecto de las cuales es mala y aquellas para la que es buena a fin de calcular la cualidad general de adhesividad. Luego deben examinarse las cosas para las cuales es mala a fin de ver si valen la pena de ser recordadas y si son cosas que no nos importan. Si vemos que no nos importan pero que en nuestros momentos mejores sentimos que deben interesarnos, entonces debemos decirnos voy a fijarme en ellas, voy a observarlas con exactitud y voy a pensar en ellas cuidadosa y detenidamente. Haciendo esto vemos que nuestra memoria mejora pues como se ha dicho antes la memoria depende realmente de la atención, de la observación exacta y del pensamiento claro. Un objeto que atraiga es valioso para fijar la atención, si éste no está presente su lugar debe reemplazarse por medio de la voluntad. En esto como en todas las cosas un pequeño ejercicio que se repita diariamente es de mucho más efecto que un gran esfuerzo seguido de un periodo de inacción. Debemos imponernos la pequeña tarea diaria de observar una cosa cuidadosamente, imaginándola en la mente con todos sus detalles, manteniendo la mente fija en ella durante un poco de tiempo, como puede fijarse el ojo físico en un objeto. Al siguiente día debemos evocar la imagen reproduciéndola con la mayor exactitud que se pueda y luego comparada con el objeto y observar las inexactitudes. Si concedemos 5 minutos diarios a este ejercicio observando alternativamente un objeto, imaginándolo luego en la mente y evocando la imagen al día siguiente y comparándola con el objeto, mejoraremos nuestra memoria muy rápidamente al paso que estamos mejorando realmente nuestros poderes de observación, de atención, imaginación y de concentración. En una palabra, estaremos organizando el cuerpo mental y haciéndolo propio mucho más rápidamente que lo hará la naturaleza sin ayuda para desempeñar sus funciones de un modo efectivo y útil. Ningún hombre puede emprender un ejercicio como mente sin que le produzca efecto y pronto tendrá la satisfacción de conocer que sus poderes han aumentado y que se hayan mucho más sujetos al dominio de la voluntad. Los medios artificiales para mejorar la memoria presentan las cosas solamente en forma atractiva o asocia con esa forma las cosas que hay que recordar. Si una persona percibe con facilidad, puede ayudar a una mala memoria formando una imagen y relacionando las cosas que quiere recordar con determinados puntos de la pintura. Otras personas en quienes domina el poder auditivo se acuerdan por medio de un ritmo o retintín y, por ejemplo, construyen con una serie de fechas u otros hechos poco atractivos versos que se agarran a la mente. Pero mucho mejor que estos métodos es el racional que hemos descrito antes con cuyo uso, el cuerpo mental mejora su organización, se hace más coherente en sus materiales. La educación de la mente El educar la mente en cualquier sentido es educarla toda en cierto grado, pues cualquier clase definida de educación organiza la materia mental de que está compuesto el cuerpo mental, así como también llama hacia afuera algunos de los poderes del conocedor. La facultad mejorada puede dirigirse a un fin cualquiera y sirve para todos los objetos. Una mente educada puede aplicarse de un modo que sería imposible a la no educada y esta es la utilidad de la educación. Pero no debe nunca olvidarse que la educación de la mente no consiste en sobrecargarla de hechos, sino en desarrollar sus poderes. La mente no se desarrolla poniéndola repleta con los pensamientos de otros, sino ejercitando sus propios poderes. Se dice de los grandes maestros que se hallan a la cabeza de la humanidad, que conocen todo cuanto existe en el sistema solar. Esto no significa que todos los hechos que en este se encierran están siempre en su conciencia, sino que han desarrollado de tal modo en ellos el aspecto del conocimiento, que siempre que dirigen su atención sobre algo conocen el objeto en que la han fijado. Esto es algo mucho más grande que el acopio en la mente de cualquier número de hechos, así como es una cosa más grande ver un objeto en el que se fija la mirada, que ser ciego y conocerlo solo por la descripción que otros hacen. La evolución de la mente se mide no por las imágenes que contiene, sino por el desarrollo de la naturaleza llamada conocimiento, el poder de reproducir en ella todo cuanto se le presente. Esto es tan útil en cualquier otro universo como en este y una vez obtenido es nuestro para emplearlo donde quiera que estemos. La asociación con superiores. Ahora bien, este trabajo de educar la mente puede ser muy auxiliado poniéndonos en contacto con aquellos que están más altamente desarrollado que nosotros. Un pensador de mayor poder que nosotros puede ayudarnos materialmente porque emite vibraciones de un orden superior al que nosotros podemos crear. Un pedazo de hierro no puede por sí solo emitir vibraciones de calor, pero si se halla cerca del fuego puede responder a las vibraciones de éste y calentarse. Cuando nos hallamos al lado de un pensador potente, sus vibraciones obran en nuestro cuerpo mental y despiertan en él vibraciones respondientes de suerte que vibramos en simpatía por él. Durante aquel tiempo sentimos que nuestro poder mental ha aumentado y que podemos asir conceptos que normalmente se nos escapan. Pero cuando de nuevo nos hallamos solos, vemos que estos mismos conceptos se han tornado borrosos y confusos. Muchas veces sucede que la gente oye un discurso y lo sigue inteligentemente durante aquel tiempo. Se marchan luego muy satisfechos sintiendo que han obtenido algo valioso en conocimiento. Al día siguiente, al querer participar a un amigo, lo que han obtenido encuentran con mortificación que no pueden reproducir los conceptos que tan claros y luminosos le parecieron, y entonces exclaman, estoy seguro que lo sé, aquí lo tengo, solo que falta agarrarlo. Este sentimiento proviene de la memoria, de las vibraciones que tanto el cuerpo mental como SIVA han experimentado. Existe la conciencia de haber comprendido los conceptos, la memoria de las formas tomadas y el sentimiento de que habiéndolas producido su reproducción debiera ser fácil. Pero el día anterior, las vibraciones superiores fueron las que produjeron las formas cogidas por el cuerpo mental. Fueron moldeadas desde afuera y no desde adentro. La impotencia experimentada al tratar de reproducirlas significa que este moldeamiento tiene que repetírsele algunas veces antes de que tenga fuerza suficiente para reproducir estas formas por vibraciones por el mismo iniciadas. El conocedor tiene que vibrar de este modo superior varias veces antes de que pueda reproducir las vibraciones a voluntad. En virtud de su propia inherente naturaleza puede desenvolver el poder dentro de sí para reproducirlas, una vez que se ha hecho responder varias veces a la impresión desde afuera. El poder en ambos conocedores es el mismo, pero el uno lo ha desarrollado al paso que el otro está latente. Se le saca de esta latencia por el contacto con un poder semejante ya en actividad y de este modo el más poder apresura la evolución del más débil. En eso consiste una de las utilidades de asociarse con personas más avanzadas que nosotros. Nos aprovechamos de su contacto y nos desarrollamos bajo su influencia estimulante. Un verdadero maestro ayuda de este modo a sus discípulos mucho más teniéndolos a su lado que por la palabra. Para esta influencia el trato personal directo proporciona el contacto más efectivo, pero a falta de esto, o la asociación con el maestro, mucho puede también obtenerse de los libros si éstos se eligen sabiamente. Al leer una obra de un verdadero gran escritor debemos por el momento tratar de colocarnos en una situación negativa o receptiva de suerte que se reciba el mayor número posible de sus vibraciones mentales. Cuando hayamos percibido estas vibraciones nos esforzaremos al tratar de sentir el pensamiento que parcialmente expresan, extraer de ellas todas sus ocultas relaciones. Nuestra atención debe concentrarse de modo que penetre en la mente del escritor a través del velo de sus palabras. Semejante lectura sirve de educación y hace progresar nuestra evolución mental. Una lectura menos esforzada puede servir de pasatiempo. Puede llenar nuestra mente con hechos valiosos y aumentar así nuestra utilidad. Pero la lectura que se ha escrito significa un estímulo para nuestra evolución y no debe ser descuidado por los que buscan el desarrollo con el fin de servir. Capítulo 5. Concentración. Pocas cosas hay que sean tan difíciles para el estudiante que principia a educar su mente como la concentración. En las primeras etapas de la actividad de la mente el progreso depende de sus veloces movimientos, de su viveza, de su disposición para recibir los choques de sensaciones tras sensaciones, volviendo su atención prontamente de una a otra. En esta etapa la versatilidad es una cualidad valiosísima siendo esencial para el progreso la dirección constante de la atención hacia lo externo. Mientras que la mente esté reuniendo materiales para pensar, la extrema movilidad es una ventaja y durante muchas, muchísimas vidas la mente se desarrolla por medio de esta movilidad, la cual aumenta con la práctica. La interrupción de esta costumbre de exteriorizarse en todas las direcciones, la imposición de la fijeza de la atención en un solo punto, semejante cambio, causa un sacudimiento, un choque y la mente se precipita alocada como el caballo no domado cuando por primera vez siente el freno. Hemos visto que el cuerpo mental se amolda las imágenes de los objetos a que se dirige la atención. Patanjali habla de la interrupción de las modificaciones del principio pensante, esto es, la interrupción de esas constantes reproducciones del mundo externo. El detener las constantes modificaciones del cuerpo mental y el mantenerlo amoldado con fijeza a una imagen mental es concentración en lo que a la forma se refiere. Dirigir la atención con fijeza a esta forma a fin de reproducirla perfectamente dentro de sí es concentración en lo que respecta al conocedor. En la concentración la conciencia está fija en una sola imagen. Toda la atención del conocedor está dirigida a un solo punto, sin fluctuaciones ni desviaciones. La mente, la cual discurre continuamente de una a otra cosa, atraída por los objetos externos, amoldándose a cada uno en veloz sucesión, es enfrentada, mantenida y obligada por medio de la voluntad a permanecer en una forma moldeada a una imagen sin atender a ninguna otra impresión. Ahora bien, cuando se mantiene a la mente de este modo, amoldada a una imagen y el conocedor, la completa fijamente, obtiene un conocimiento del objeto muchísimo mayor que el que pudiera aportarle cualquier descripción verbal del mismo. Nuestra idea de una pintura, de un paisaje, es mucho más completa cuando la hemos visto que cuando sólo la leemos u oímos hablar de ella. Y si nos concentramos en tal descripción, la pintura toma forma en el cuerpo mental y obtenemos un conocimiento mucho más completo que el que se obtiene por la mera lectura de las palabras. Las palabras son símbolos de las cosas y la concentración en el bosquejo de una cosa producida por la palabra descriptiva añade más y más detalles por ponerse la conciencia más en contacto con la cosa descrita. Al principio de la práctica de la concentración hay que luchar con dos dificultades. Primera, el desatender las impresiones que continuamente se reciben. Hay que impedir que el cuerpo mental conteste a estos contactos, debiendo resistirse la tendencia a responder a las impresiones externas. Pero esto requiere dirigir parcialmente la atención a esta misma resistencia. Y cuando se ha vencido la tendencia a responder, la resistencia misma tiene que cesar. Necesitase el equilibrio perfecto, ni resistencia ni no resistencia, sino una firme equitud tan poderosa que las ondas externas no produzcan ningún resultado, ni tan siquiera el resultado secundario de tener conciencia de un algo que hay que resistir. Segunda, la mente debe sostener como única imagen durante el tiempo que sea el objeto de la concentración. No sólo debe resistirse a ser modificada en contestación a los choques externos, sino que debe también cesar su propia actividad interna, la cual está siempre barajando su contenido, pensando en él, estableciendo nuevas relaciones, descubriendo semejanzas y desemejanzas ocultas. Además, esta imposición de quietud interna es aún más difícil que permanecer ignorante de choques externos por referirse a su propia vida íntima y completa. El volver la espalda al mundo externo es más fácil que aquietar el interno, porque este mundo interno está más identificado con el yo. Y en una palabra, para la mayor parte de la gente, en el presente grado de evolución representa el yo personal. El intento mismo, sin embargo, de aquietar la mente de este modo, produce pronto un avance en la evolución de la conciencia, porque inmediatamente sentimos que el que gobierna y el gobernado no pueden ser uno, e instintivamente nos identificamos con el primero. Yo, aquieto mi mente, es la expresión de la conciencia y se siente a la mente como percibiendo al yo, como una propiedad suya. Esta distinción crece inconscientemente y el estudiante encuentra que está adquiriendo la conciencia de una dualidad, de algo que domina y de algo que es dominado. La mente concreta inferior es apartada y el yo se siente como un poder mayor, como una visión más clara, y se desarrolla un sentimiento de que este yo no depende ni del cuerpo ni de la mente. Este es el primer albor de conciencia de la verdadera naturaleza inmortal, y el horizonte se dilata, pero interiormente, no externamente, hacia adentro, más y más, continuamente y sin limitación. Desarrollase el poder de conocer la verdad a primera vista, El cual solo se muestra cuando se trasciende a la mente, con su lento proceso de razonar, porque el yo, con minúscula, es la expresión del yo con mayúscula, cuya naturaleza es conocimiento, y siempre que se pone en contacto con una verdad, encuentra sus vibraciones regulares y por tanto en armonía con las suyas, al paso que lo falso le desentona y causa un sonido discordante, anunciando su naturaleza con su mismo contacto. A medida que la mente inferior asume una posición más y más subordinada, estos poderes del ego afirman su propio predominio y la intuición, análoga a la visión directa del plano físico, sustituye al razonamiento, el cual puede ser comparado al sentido del tacto en el plano físico. Cuando la mente está bien educada en la concentración de un objeto y puede sostener su agudeza, según especialmente se llama este estado, corto rato, el grado que a este sigue es abandonar el objeto y mantener la mente en esta actitud de atención fija, sin que la atención esté dirigida a cosa alguna. En este estado el cuerpo mental no muestra ninguna imagen, su material propio existe siempre, mantenido, fijo y firme, sin recibir impresiones, en un estado de calma perfecta, como un lago sin olas. Entonces el ego puede formar el cuerpo mental con arreglo a sus propios elevados pensamientos y penetrarlo con sus propias vibraciones. Él puede moldearlo con arreglo a las elevadas visiones de los planos superiores al suyo, de los cuales han obtenido un vislumbre en sus momentos de mayor elevación y de esta manera puede aportar ideas a las que el cuerpo mental no hubiera podido responder de otro modo. Estas son las inspiraciones del genio, ese relámpago que desciende a la mente con deslumbrante luz y que ilumina al mundo. El hombre mismo que las comunica al mundo escasamente puede decir en su estado mental ordinario cómo han llegado a él, solo sabe que de algún modo extraño. El poder dentro de mí resonando vive en mi labio y llama con mi mano. La conciencia está donde quiera que hay un objeto al cual responde. En el mundo de las formas, una forma ocupa un espacio definido y no puede decirse, si se permite la frase, que está en un sitio donde no está. Esto es, que ocupando cierto lugar está más cerca o más lejos de otras formas que ocupan determinados sitios con relación al suyo. Si cambia de un sitio a otro, tiene que cruzar el espacio que entre ambos media, cuyo tránsito puede ser rápido o lento, veloz como un relámpago o perezoso como la tortuga, pero que tiene que hacerse y emplear cierto tiempo, ya sea corto o largo. Ahora bien, respecto de la conciencia, el espacio no existe. La conciencia cambia de estado, pero no de sitio y abarca más o menos, conoce o no conoce aquello que no es ella misma, justamente en la proporción en que pueda o no pueda responder a las vibraciones de los noyos. Su horizonte se ensancha con su receptividad, esto es, con su poder de responder, con su poder de reproducir vibraciones. En esto, no hay nada de viajar, de cruzar intervalos intermedios. El espacio pertenece a las formas, las cuales se afectan más entre sí cuanto más próximas se hallan unas de otras y cuya mutua influencia disminuye a medida que aumenta la distancia que las separa. Todos los que practican la concentración con éxito descubren para sí esta no existencia del espacio para la conciencia. Un verdadero adepto puede adquirir conocimiento de cualquier objeto concentrándose en él, sin que la distancia afecte en nada a tal concentración. Adquiere conciencia de un objeto que se encuentre, pongamos por caso, en otro planeta, no porque su visión astral actúe telescópicamente, sino porque en la región interna existe el universo entero como un punto. Un hombre semejante llega al corazón de la vida y ve todas las cosas en él. En los Upanishadas está escrito que dentro del corazón hay una pequeña cámara y que dentro de ella está el éter interno, el cual es coextensivo con el espacio. Este es el Atma, el yo inmortal inaccesible a todo dolor. Dentro mueren el firmamento y el mundo. Dentro mueren el fuego y el aire, el sol y la luna, los relámpagos y las estrellas, todo lo que está y todo lo que no está en este, el universo. Sandojopanisaz 8.1.3 Este éter interno del corazón es un término místico antiguo que describe la naturaleza sutil del yo, el cual es verdaderamente uno y todo penetrante de suerte que aquel que sea consciente en el yo es consciente de todos los puntos del universo. La ciencia dice que un movimiento de un cuerpo aquí afecta a la estrella más distante porque todos los cuerpos están sumergidos en el éter y penetrados por él. Un medio continuo que transmite las vibraciones en fricción alguna y por tanto sin pérdida de energía y por consiguiente a cualquier distancia. Esto es en el aspecto forma de la naturaleza. Es pues natural que la conciencia el aspecto vida de la naturaleza sea del mismo modo toda penetrante y continuo. Nosotros sentimos que estamos aquí porque estamos recibiendo impresiones de los objetos que nos rodean. Así cuando la conciencia vibra en contestación a objetos distantes de un modo tan completo como a objetos próximos sentimos que estamos con ellos. Si la conciencia responde a un suceso que tiene lugar en nuestra propia habitación no hay diferencia en el conocimiento que se adquiere de uno y de otro y en ambos casos se siente igualmente estar aquí. El conocedor está donde quiera que su conciencia pueda responder y el aumento de este poder significa la inclusión en su conciencia de todo aquello a que responde de todo aquello que está en su esfera de vibración. En este punto también es útil la analogía física. El ojo puede ver todo aquello que puede lanzar vibraciones luminosas en él pero nada más. Puede responder dentro de cierta esfera de vibraciones todo lo que esté fuera de ella por encima axioma hermético así como arriba es abajo o por debajo es para él oscuridad. El antiguo es una clave en el laberinto que nos rodea y estudiando lo reflejado abajo podemos muchas veces aprender algo del objeto que desde arriba se refleja. Una diferencia entre este poder de estar consciente de cualquier sitio y el ir a planos superiores es que el primer caso es el jiva nota la vida universal continúa ya esté o no encerrado en sus vehículos inferiores se siente en el acto en presencia de los objetos distantes y en el segundo revestido del cuerpo mental y del astral o solamente del primero viaja velozmente de un punto a otro con conciencia de la traslación. Una diferencia mucho más importante es que el jiva puede encontrarse en medio de una multitud de objetos de los cuales no entiende absolutamente nada un mundo nuevo y extraño que se sorprende y confunde al paso que en el primer caso comprende todo lo que ve y conoce en todas ocasiones la vida así como la forma. Estudiada de este modo la luz del yo uno brilla a través de todo y se goza de un conocimiento sereno que nunca pudiera adquirirse pasando edades sin cuento en medio del desierto de las formas. La concentración es el medio por el cual el jiva escapa de la esclavitud de las formas y entra en la paz. Para él no hay paz sin la concentración dice el maestro Bajabadita 2.66 pues la paz tiene su nido en una roca que se cierna sobre las agitadas ondas de la forma. mentes vagabundas la queja universal que viene de los que principian a practicar la concentración es que el intento mismo de concentrarse da por resultado una mayor inquietud de la mente hasta cierto punto esto es verdad pues la ley de acción y reacción funcionan en esto como en todo y la impresión que se impone a la mente produce una reacción correspondiente pero al paso que admitimos esto vemos estudiando el asunto con mayor detenimiento que el aumento de inquietud es en gran parte ilusorio el sentimiento de tal aumento se debe principalmente a la oposición que de repente hace surgir entre el ego que desea la fijeza y la mente en su condición normal de movilidad el ego ha sido durante una larguísima serie de vidas llevado de aquí para allá por la mente en todos sus veloces movimientos así como el hombre es llevado siempre a través del espacio por la tierra él no es consciente del movimiento no sabe que el mundo se mueve de tal manera forma él parte del mismo moviéndose como él se mueve si pudiera separarse de la tierra y detener su propio movimiento sin quedar reducido a átomos entonces solamente podría tener conciencia de que la tierra se movía con gran velocidad mientras el hombre accede a todos los movimientos de la mente no se da cuenta de su continua actividad e inquietud pero cuando se queda quieta cuando cesa de moverse entonces siente el incesante movimiento de la mente a la cual hasta entonces ha obedecido si el principiante conoce estos hechos no se desanimará desde el comienzo mismo de sus esfuerzos al encontrarse con esta experiencia universal sino que considerándola como una resultante natural proseguirá tranquilamente su tarea y después de todo no hace más que repetir la experiencia que expresó Arjuna hace 5.000 años este yoga que tú has declarado ser por ecuanimidad o matador de maduro nota el demonio de las tinieblas o sea los malos deseos y bajas pasiones Bhagavad Gita páginas 93 y 94 continuamos no lo veo firmemente fundado a causa de la inquietud pues la mente es verdaderamente inquieta oh Krishna es impetuosa fuerte y difícil de doblegar la considero tan difícil de dominar como el viento y la contestación es no obstante verdad la contestación señala el único medio de conseguirlo sin duda alguna oh poderoso armado la mente es difícil de dominar e inquieta pero puede ser doblegada por medio de la práctica constante y por la indiferencia Bhagavad Gita 635 página 94 la mente de este modo aquietada no perderá tan fácilmente su equilibrio por los pensamientos vagabundos de otras mentes que buscan siempre donde deslizarse multitud vagabunda que constantemente nos rodea la mente acostumbrada a la concentración retiene siempre cierta positividad y no se amolda fácilmente a los intrusos todos los que se dediquen a educar sus mentes deben mantener una actitud de firme vigilancia respecto de los pensamientos que vienen a la mente practicando siempre con ellos una selección constante el negarse a abrigar malos pensamientos el repelerlos prontamente si llegasen a adentrar el reemplazar en el acto un pensamiento malo por uno bueno de naturaleza opuesta esta práctica templará la mente de tal modo que después de cierto tiempo obrará automáticamente rechazando por sí misma lo malo las vibraciones rítmicas armoniosas repelen las inarmónicas e irregulares son lanzadas de la rítmica y vibrante superficie como una piedra que choca contra una rueda que gira viviendo como todos vivimos en una corriente continua de pensamientos buenos y malos necesitamos cultivar la acción selectiva de la mente de suerte que los buenos sean automáticamente acogidos y los malos automáticamente rechazados la mente es como un imán que atrae y repele y la naturaleza de sus atracciones y repulsiones pueden ser determinada por nosotros mismos si observamos los pensamientos que acuden a nuestra mente veremos que son de la misma clase que los que habitualmente abrigamos la mente atrae los pensamientos que son congruentes con sus actividades normales si pues practicamos deliberadamente durante un tiempo la selección la mente verificará pronto esta selección por sí misma en la senda que se le ha marcado y desde y de este modo los pensamientos perjudiciales no penetrarán en la mente al paso que los benéficos encontrarán siempre la puerta abierta modo de concentrarse una vez comprendida la teoría de la concentración el estudiante debe principiar su práctica si tiene un temperamento de devoción su trabajo se simplificará mucho porque puede tomar el objeto de su devoción como objeto de contemplación y como el corazón es atraído poderosamente a ese objeto la mente permanecerá gustosamente en él presentando la imagen amada sin esfuerzo y excluyendo las otras con igual facilidad pues la mente es constantemente impelida por el deseo y sirve siempre como ministro del placer aquello que causa placer es lo que la mente busca siempre y siempre trata de presentar imágenes que causan placer y de excluir las que originan dolor de ahí que se sostendrá en la imagen amada fijándose en tal contemplación por el poder que causa y si se le obliga a separarse de ella volverá una y otra vez un devoto puede pues alcanzar muy pronto un grado considerable de concentración piensa en el objeto de su devoción creando con la imaginación tan claramente como le es posible una pintura una imagen de aquel objeto y luego conserva la mente fija en esa imagen en el pensamiento del amado así un cristiano pensaría en el cristo en la virgen madre en su santo patrono en su ángel guardián etc un indio pensaría en majespara en vishnu en uma en sri krishna un budista pensaría en buda en bodhisattva un parsi en ajuramazda en mitra y así sucesivamente todos y cada uno de estos objetos llaman la devoción del que adora y la atracción que ejercen sobre el corazón ata la mente al objeto causante del placer de este modo la mente se concentra con el menor esfuerzo con la pérdida menor de fuerza cuando el temperamento no es de devoción puede sin embargo utilizarse como ayuda el elemento de atracción pero en este caso debe atraer a una idea no a una persona los primeros intentos de concentración deben hacerse siempre con esta ayuda en la persona no devota a la imagen atrayente debe tomar la forma de alguna idea profunda de algún elevado problema esto es lo que debe formar el objeto de la concentración y en él debe fijarse firmemente en esto el poder de sujeción de la atracción es el interés intelectual el deseo profundo de conocimiento uno de los amores más hondos del hombre otra forma de concentración de mucho resultado para el que no se siente atraído a una personalidad como objeto de devoción es elegir una virtud y concentrarse en ella semejante semejante objeto puede despertar una especie de verdadera devoción porque llama al corazón por medio del amor a la belleza intelectual y moral la virtud debe ser imaginada por la mente del modo más completo posible y cuando se ha obtenido una vista general de sus efectos la mente debe sostenerse fija en su naturaleza esencial otra gran ventaja de esta clase de concentración es que la mente se moldea la virtud y repite sus vibraciones convirtiéndose la virtud gradualmente en parte de la naturaleza y estableciéndose firmemente en el carácter este moldeamiento de la mente es en realidad un acto de creación propia pues la mente después de algún tiempo asume gustos a las formas a que se le ha obligado por la concentración y estas formas se convierten en los órganos de su expresión habitual con verdad se ha escrito de muy antiguo el hombre es la creación del pensamiento lo que piensa en su vida en eso mismo se convertirá en lo sucesivo Shadok Yopaneshad 3 14 1 cuando la mente se aparta del objeto ya sea este de devoción o intelectual como sucederá una y otra vez debe ser atraída y fijada de nuevo en el objeto muchas veces en un principio vaga lejos sin que tal vagar se note y el estudiante despierta repentinamente al hecho de que está pensando en otra cosa muy distinta del objeto propuesto esto sucederá una y cien veces y con paciencia debe volverla a atraer al punto es un procedimiento fastidioso y cansador pero no hay otro medio de obtener la concentración es un ejercicio mental útil e instructivo cuando la mente se ha deslizado de este modo sin que se note el traerla de nuevo al punto haciéndola retroceder por el mismo camino por el cual se apartó este procedimiento aumenta el dominio del jinete sobre su desbocado corcel y disminuye así su inclinación a escapar el pensar consecutivo aunque es un paso hacia la concentración no es una cosa idéntica porque en el pensar consecutivo la mente pasa por una serie de imágenes y no está fija en una sola pero como es mucho más fácil que la concentración el principiante puede usarlo como preparatorio de la otra tarea más difícil para un devoto es muchas veces más útil elegir una escena de la vida del objeto de su devoción y el pintar vívidamente la escena en sus detalles de localidad paisaje y colorido de este modo la mente se afirma gradualmente en una senda y por último se la puede conducir y fijarse en la figura principal de la escena o sea el objeto de devoción al reproducirse la escena en la mente asume un sentimiento de realidad y de este modo puede ser posible ponerse en contacto magnético con los anales de esta escena en un plano superior la fotografía permanente de ella en el éter cosido y obtener así un conocimiento mucho mayor de ella que el que puede haberle dado cualquier descripción de este modo también el devoto puede ponerse en contacto magnético con el objeto de su devoción y por medio de este contacto directo entrar en relación mucho más íntima con él pues la conciencia no se halla bajo ninguna limitación física de espacio sino que está donde quiera que se haya conscientemente circunstancia que ya ha sido explicada la concentración misma sin embargo debe tenerse presente que no es este pensar consecutivo y la mente tiene por último que ser firmemente atada al objeto único y permanecer fija en él no razonando sobre él sino como dijéramos extrayendo absorbiendo su contenido los peligros de la concentración existen ciertos peligros relacionados con la práctica de la concentración respecto de los cuales hay que prevenir a los principiantes pues muchos estudiantes ansiosos en su deseo de avanzar mucho van demasiado deprisa y así se crean obstáculos en lugar de mayores facilidades el cuerpo puede llegar a perjudicarse debido a la ignorancia y falta de cuidados del estudiante cuando un hombre concentra su mente su cuerpo se pone en un estado de tensión que él nota y que es involuntario en lo que a su intención concierne esta clase de relación de la mente y del cuerpo puede observarse muchas cosas triviales un esfuerzo para recordar algo ocasiona rogas en la frente los ojos se fijan y las cejas descienden la atención firme es acompañada por fijeza de los ojos la ansiedad por una mirada vehemente y atenta durante edades el esfuerzo de la mente ha sido acompañado por el esfuerzo del cuerpo pues habiendo estado dirigida a la mente por completo a suplir las necesidades del cuerpo por medio de esfuerzos corporales ha establecido así una asociación que obra automáticamente cuando se principia la concentración el cuerpo siguiendo su costumbre sigue a la mente y los músculos se ponen rígidos y tirantes los nervios de aquí que un gran cansancio físico un agotamiento muscular y nervioso un dolor agudo de cabeza pueden seguir a los esfuerzos que se hagan y así la gente es inducida a renunciar al tal ejercicio creyendo que estos malos efectos son inevitables es un hecho positivo que puede evitarse con una simple precaución el principiante debe de vez en cuando interrumpir su concentración lo suficiente para observar el estado de su cuerpo y si lo encuentra cansado tirante o rígido debe abandonarla en el acto cuando esto se ha hecho varias veces los lazos de asociación se romperían y el cuerpo permanecerá flexible y descansado mientras la mente esté concentrada pantanjali dice que en la meditación la postura que se adopte debe ser cómoda y agradable pues el cuerpo no puede ayudar a la mente con su tensión y se perjudica quizás una anécdota personal nos sea permitida como ilustración del caso un día mientras me hallaba bajo la educación de H.P. Blavatsky me indicó que hiciese un esfuerzo de voluntad lo hice muy intenso y con el resultado de una gran hinchazón de los vasos sanguíneos de la cabeza querida mía dijo secamente no se quiere con los vasos sanguíneos otro peligro físico proviene del efecto producido por la concentración en las células nerviosas del cerebro a medida que aumenta el poder de la concentración a medida que la mente sea quieta y el ego principia a obrar por medio de la misma pone de nuevo a prueba las células nerviosas del cerebro estas células por supuesto están constituidas fundamentalmente por átomos y las paredes de estos átomos consisten en espiralillas a través de las cuales pasan las corrientes de energía vital de estas espiralillas hay siete series de las cuales sólo cuatro están en el uso las otras tres están aún sin usar son prácticamente órganos rudimentarios a medida que las energías superiores descienden buscando un contacto en los átomos la serie de espiralillas que adelantando la evolución les servían de canal son forzadas a entrar en actividad si eso se hace muy lente y cuidadosamente no resulta perjuicio alguno pero la demasiada presión significa un daño para la delicada estructura de las espiralillas estos tubos diminutos y delicados cuando no están en uso tienen sus lados en contacto como tubos de suave goma elástica si los lados son separados violentamente puede resultar una rotura un sentimiento de torpeza y pesadez en todo el cerebro es la señal de peligro si ésta se descuida sobrevendrá un dolor agudo seguido quizá de una inflamación persistente la concentración debe pues practicarse al principio con mucha parsimonía y jamás debe llevarse hasta el punto del cansancio cerebral unos pocos minutos en cada vez es suficiente para principiar tiempo que se debe alargar gradualmente a medida que se continúa la práctica pero por poco que sea el tiempo que se dedique a ello debe hacerse con mucha regularidad si se deja pasar un día de práctica el átomo vuelve a su estado anterior y hay que comenzar de nuevo el trabajo una práctica regular constante y no prolongada asegura los mejores resultados y evita los peligros en algunas escuelas de la llamada Hazayoa se recomienda a los estudiantes que ayuden la concentración fijando la vista en algún punto negro en una pared blanca y sosteniendo la fijeza de la mirada hasta que provenga el estado de trance ahora bien hay dos razones porque esto no debe hacerse primeramente tal ejercicio después de cierto tiempo daña la vista y los ojos pierden su poder de ajustamiento y segundo ocasiona una clase de parálisis cerebral esta principia con el cansancio de las células de la retina así es que las ondas luminosas chocan en ella y que el punto desaparece de la vista porque el sitio de la retina donde se formaba la imagen de aquel pierde la sensibilidad a causa de una respuesta prolongada esta fatiga se extiende hacia adentro hasta que por fin sobreviene una especie de parálisis y la persona pasa al estado hipnótico en una palabra el estímulo excesivo de un órgano de los sentidos es en oriente un medio reconocido para producir la hipnosis usándose con este objeto el espejo giratorio la luz eléctrica etcétera pero la parálisis del cerebro no sólo detiene todo pensar en el plano físico sino que hace el cerebro insensible a las vibraciones no físicas de suerte de suerte que el ego no puede impresionarlo no pone libertad al ego sino que solamente le priva de su instrumento un hombre puede permanecer semanas en un estado de trance provocado de este modo pero cuando despierta no se encuentra más sabio que al principio del mismo no ha adquirido conocimiento sino que simplemente ha perdido el tiempo semejantes métodos no dan poder espiritual sino que solamente producen incapacidad física